Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño unboxing, bueno, pequeño. Vamos a estar haciendo el unboxing de 25 sobres. Así es, 25 sobres de figuritas de la Copa América Brasil 2019. Al fin puede conseguir algunos sobres. Y vamos a estar abriéndolos. Comencemos. Vamos a ver qué tanto podemos llenar con 25 sobres. Tenemos a Filipe Luis, Roberto Rosales, Spencer, Junior Alonso y Pereira. Vamos a separar a los escudos o brillantes y a los argentinos. Tenemos a Iturbe, si se enfoca. Alonso, Pedro Horizonte, Ramos y Rincón de Venezuela. No vamos a parar mucho en cualquier figurita porque tenemos muchas que abrir. Tenemos a Camilo Vargas de Colombia. William de Brasil, Hassan, Valverde y Artur de Brasil. Creo que vamos a llenar Brasil o vamos camino a ello. Todavía no salió ningún escudo, esperemos que salgan pronto. Férico Santander, este no es el que estuvo en Racing. Salvio de Argentina, con los argentinos. Antonio Valencia, Fati y Ogerzuela. Vamos a seguir abriendo. Otra vez me olvidé el fondo, cabe destacar. Siempre tengo el fondo con mis WS, si esta vez me lo olvidé. Mina de Colombia. Chancelor. Lampe, que estaba en Boca, Junior. Peñaranda y Eric Pulgar. Vamos a... Estaría bueno que salga Messi. No digo que no. Tenemos a Godin, Maripan. Tenemos a Paolo Guerrero en Brillante. Muy buena carta. Oscar Romero, este sí es el de Racing. Y Edinson Flores. Carta, figurita, barajita. O como sea que se le diga en su respectivo país. Oh, estamos teniendo suerte, acá hay otra. Y es... James Rodríguez en Brillante. Veanla. Tenemos a Afit. Valdés. Nández. Cardoso. Ah, y también estoy buscando a... El arquero de la selección chilena Arias. ¿Por qué es el de Racing? Así que... Tenemos a Valderrama en Leyendas. Tenemos a una buena selección argentina que perdió desastrosamente 3-0 con Brasil. Tenemos a otra selección argentina, esta vez perdió con Chile. Tenemos a Bruno Miranda y a Advíncula. Increíblemente, Argentina en 2004 llega a la final en la Copa América. Pierde con Brasil. 2007 llega a la final, pierde con Brasil. 2011 pierde en cuarto. 2015 pierde en la final. 2016 pierde en la final. De los 5 campeonatos, Argentina llegó a la final en 4. No ganó ninguno. Sagredo de Bolivia. Junior Fernández. La mitad de Japón. Tenemos al Brasil campeón de 2007. 2017 y a Isla de Chile. Oh, más brillantes. Pero esta la vamos a dejar para final porque soy malo. Medio equipo de Paraguay. Maquino de Japón. Tenemos al Escudo de Bolivia, de nuevo. Es repetido. Salvador. Y a Arena de Corinthians. Bueno, al menos que salgan repetidas las brillantes. Es la posibilidad de cambiarlas más fácil, ¿no? Álvarez, de Bolivia. Cavani, de Uruguay. Erwin Sánchez. Legendaria. La otra mitad de Japón. Y Otamendi, de Argentina. Lo voy a poner con los argentinos, aunque no sea... ¿Cómo se dice? No es argentinos del álbum EFE en acción. Wilker. Wilker. Fariñez, de Venezuela. Tenemos la 213, que debe ser muy buena. No, es Salman, de Qatar. Paulo Dybala, en acción. Y el Escudo, de Brasil. Buen escudo. Y a Guayar, de Bolivia. Vamos a seguir abriendo todo lo que podamos. Creo que ya recuperé el ritmo para abrir figuritas rápido. Osako, de Japón. La número 4. Salvador, creo que ya la tenía. Correira. Tenemos un Paraguay. Y a Marcelo. Vamos a seguir abriendo. Son 5 minutos ya de video. Wow. Tenemos la mitad de la selección argentina. Malgarejo, Paredes, Garimedel, Terlis, González. Ah, tenemos creo que el escudo de Ecuador. Que es otro escudo repetido. Ya tengo el de Ecuador. No sé cómo abrir esto, pero tenemos a la selección campeona del 2004, el Brasil. Tenemos otro Batistuta. Tenemos a la misma argentina, 91. Y a Mojica, de Colombia. Creo que esas dos son repetidas. Empiezan a tocar muchas repetidas. Que ya me acuerden, ¿no? Mitad de Uruguay. Firmino, de Brasil. Creo que ya lo tenía. Maxi Gómez, de Uruguay. Gabriel Jesús. Y Yasmany Campos, de Bolivia. Vamos a seguir abriendo hasta donde se pueda. Este recién me salió. Arena Corinthians. Muriel, de Colombia. El Brasil, del 19. Anthony Silva. Vamos a acercar un poco más. De Paraguay. Y Bacá, de Bolivia. Todavía quedan sobres. Me preocupa que se corte porque no tengo tanta memoria en el celular. Venía bien con los argentinos y como que pararon de salir. Tenemos al Chile campeón del 2016. Tenemos al Lionel Messi. Con los argentinos. Wilmar Barrios, de Colombia. El Venezuela, del 2011. Que creo que salió tercero. Y al Harry, de Qatar. No, Perú salió tercero. Bueno. No sé. No voy a mentirles. Esa Copa América la dejé de ver cuando perdió Argentina en cuartos. Y era Copa Argentina. Mitad de Brasil. Spencer, que ya me había salido. Danilo. Una Argentina, del 21. Y a Erazó, de Ecuador. Quedan menos sobres. Pero tenemos la misma ilusión de conseguir buenas figuritas. Por ahora solo me falta el escudo de Argentina. Sanabria, de Paraguay. Gonzalo Martínez, de Argentina. Aldo Corzo, de Perú. Edinson Cavani. Oh, y Falcao. Este fue un muy buen sobre. Digo, que te toquen los de tu país siempre te va a parecer un buen sobre. Saavedra, Bolivia. Paraguay. Otra vez Spencer, creo que es la tercera vez. Jerry Mina. Y David Ospina. Tres últimos sobres. Vamos con Luis Jaquín, de Bolivia. Ito, de Japón. James Rodríguez, de Colombia. De Venezuela, Joseph Martínez. Y Neymar Junior, de Brasil. Otro sobre con dos brillantes. Si me sale otro sobre con brillantes, serían los mejores sobres de la historia. Edwin Cardona. Mateus Uribe. Hernán Pérez. Lautaro Martínez. Va para los argentinos. Y Haraguchi, de Japón. Dos sobres finales. A ver qué toca. Tenemos. Cuadrado, de Colombia. Cubillas, de leyenda. Salem Ali, de Qatar. Tenemos a la Colombia campeona. Del 2001. Tenemos a Johnny Herrera. No es Arias. Así que bueno, no pasa nada. No pasa nada. Allá saldrá. O ya salió y no me di cuenta porque estaba distraído. Tenemos de Brasil a Allison. Sornosa de Ecuador. Vamos a acercar un poco. No es la mejor de sus fotos. Jerry Mina, mitad de Colombia, mitad de Colombia y a Cuates. Bueno gente, fuimos muy rápido, así que espero que les haya gustado este pequeño, pequeño. Ya me acostumbré a decir, pequeño. Este gran unboxing. Nos salieron todas estas brillantes en acción y a Messi, más algunos escudos como el de Brasil. Que me olvidé de apartar los escudos, quién sabe por qué. Espero que les haya gustado este super unboxing. Si es así, denle like, comenten, compartan y suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.